Amigos, continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Antes de la pausa estábamos dando algunos detalles de la Feria Internacional del Libro, la mecánica que va a tener durante los días de feria, y también dábamos detalles de la programación. Vamos a continuar con eso porque el 29 de julio se va a presentar el libro Yo no quería escribir cuentos, solo quería conocerte de Pierre Castro. Justamente él se encuentra con nosotros, nos va a explicar un poco de qué se trata esta ya tercera publicación suya, y vemos aquí en imagen el libro que pronto ya van a poder adquirirlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pierre, bienvenido. Gracias. Explícanos un poco de qué va el nombre, que es bastante particular. Yo no quería escribir cuentos, solo quería conocerte, conocer el amor, la literatura, de qué se trata. Creo que es un poco de todo. Me dio un poco un infarto también. Mis editores escogieron el nombre y lo sacaron además porque es una compilación de cuentos que desde hace 17 años hasta el último cuento lo escribí hace medio año. Y mi editor escogió el verso de un poema que había escrito cuando tenía 24 años, que es donde yo digo, ¿por qué quiero escribir cuentos? Que es en general por acercarme a la gente, para acercarme a alguien de una forma diferente, ya que no podía porque era muy tímido. Entonces así nace el título del cuento. Y es un recorrido sobre la vida. Son pequeñas historias, desde la historia de mi abuela, de mi mamá, de mi papá, de la vida cotidiana, hasta pasar al amor, a la literatura, y a la adultez. Bueno, rescato esto que señalas, ¿no? Que de alguna u otra manera los cuentos te han ayudado a acercarte a la gente, a las personas. Y creo que tu faceta de maestro, de profesor, tiene un aspecto fundamental, me imagino, en el desarrollo de tu obra creativa. Sí, claro, porque mis alumnos traen historias, todas las personas tienen historias, ¿no? Y a mí me parece que la vida cotidiana es una de las aventuras más fantásticas, y que no es necesario ser un superhéroe, o que venga el fin del mundo con zombies para tener una gran historia. Me parece que las historias están ahí todos los días, y están en las personas que conoces, ¿no? Entonces cuando me enfrento a un salón con 40 alumnos, son como 40 historias nuevas, ¿no? Que desatan siempre alguna pequeña anécdota. Bueno, un libro de cuentos tiene esta particularidad que puedes diversificar las historias. Es el tenor de cada historia. Pero tiene ciertas diferencias, me imagino, también. Por ejemplo, si comparamos Orientación Vocacional, Un Hombre Feo, con esta nueva publicación, ¿qué matices tiene cada uno? ¿Qué personalidad tiene cada uno de estos libros? Creo que Orientación Vocacional es el recuerdo de la infancia siempre alrededor del colegio, del tema del colegio, que también es un libro que va a estar en la feria, pero en otro stand. Y en este libro es creo que más personal sobre el mundo de las personas que me quisieron y que estuvieron ahí presentes y que me hicieron ser quien soy, ¿no? Desde mi abuela que me prestaba su máquina de escribir, ¿no? La primera paliza que me da mi mamá, ¿no? En buena onda, ¿no? La primera novia, los primeros amigos, ¿no? Bueno, y la primera vez que llegas a Lima también, ¿no? Sí, también, claro. Que marca un antes y un después también en tu vida. Sí, claro, porque yo llegué a Lima a los 13, que es una edad ya de por sí difícil, ¿no? Mis papás además habían separado y yo llego acá a una ciudad que me parecía como el mundo entero, ¿no? Y me deslumbró y creo que eso me obligó también a empezar a escribir, ¿no? Porque no sabía cómo enfrentarme. Además que yo leía La Casa de Cartón, me acuerdo en esa época, leía Un Mundo para Julius y la Lima que yo iba descubriendo mientras caminaba se me confundía con la Lima que descubrí en los libros de Martín Adán o de Bryce y eso me gustaba. Entonces yo también empecé a contar historias de la Lima que veía para que fuera un poco creación de lo que veía y lo que escribía. He estado leyendo un poco, te lo comentaba antes de la pausa, la Vica, esta columna que tenías en Perú 21 y hay una suerte de evocar a distintos autores ya que los estás señalando. Ribeiro es uno de ellos. Sí, Ribeiro es... Es una suerte de fijación con su trabajo literario. Sí, claro, es mi ídolo. Máximo, probablemente. Sí, de hecho, hay uno de los cuentos donde sale él ilustrado en un dibujo en este parque donde está el busto que le dieron cuando ganó el premio Juan Rulfo en el 94 y quedé en la avenida Pardo por la Embajada de Brasil y yo siempre iba ahí. Y ese cuento no estaba en el manuscrito original pero yo lo incluí y le dije a mi editor tienes que ponerlo porque Ribeiro tiene que salir. Es como un pequeño atributo a la gente que me enseñó a escribir y que yo leía y que me hizo querer escribir además. Ahora, lo que estamos viendo en imagen, imagen acá atrás, es bonito porque este libro está acompañado con estas ilustraciones muy tuyas que me imagino rescatan o le dan una atmósfera distinta a lo que estás contando. Sí. Explícanos un poco cómo están estructurados estos dibujos más allá del arte. Ajá. Yo dibujo así siempre dibujaba con palitos al menos, pero siempre dibujaba y no me detenía el hecho de dibujar, digamos, mal. No como un niño, pero me gustaba que la historia fuera acompañada de un dibujo y al final le dijimos que el libro sea ilustrado, no que tenga los pequeños referentes visuales de las historias y no sé. Y los vas dibujando aparte, o sea, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Dibujas y de ahí te van saliendo las ideas para escribir o primero es el cuento y el dibujo? Por lo general, primero es la historia y luego viene el dibujo. Sí. Además, cuando ya tenía todo el libro listo eran 62 historias porque tenía 62 cuentos pequeños y me faltaban 50 dibujos y me senté a dibujarlos un par de semanas me sentaba 9 de la mañana me paraba a las 9 de la noche y dibujando todo. Bueno, tiene una cierta esencia interesante que vas a presentar este libro en la Feria Internacional del Libro y lo comento porque, claro, decimos que en el Perú no lee, salieron ciertas cifras del Ministerio de Cultura que el peruano en promedio lee menos de un libro pero como aliciente nos queda o contrasta la información de los récords que año a año de asistencia de ventas de asistencia y venta genera la FIL te lo pregunto porque a propósito de estas imágenes tú también tuviste cierto protagonismo en redes sociales por estos memes literarios y te lo consulto porque eres profesor ¿qué tanto te ha ayudado esta suerte de plasmar estos dibujos de darles un diálogo para acercar a tus alumnos a la literatura al hábito de la lectura? creo que esta frase que siempre decían mis abuelas que decían la vaca no se acuerda cuando era ternera es súper cierta y nosotros de repente cuando nos acordamos que cuando éramos niños tampoco estábamos tan cercanos a los libros leíamos tal vez uno, dos, tres al año mis abuelas siempre tenían bibliotecas de las cuales yo sacaba libros pero alguien tuvo que reconectarme y por lo general es un libro que te dan cuando ya no lees y que te redescubre este mundo entonces yo que tengo alumnos sé que no leen pero yo sé que falta solamente ese libro que les abre la bomba en la cabeza y dicen bueno leer no es tan aburrido como pensaba y pienso que a veces hay formas de acercarse a ellos como gráficamente porque de repente estamos ante una generación muy visual entonces me gustaba que tuviera esto ese elemento visual porque y sobre todo el tema de los memes ¿no? porque en parte es la forma en la que se comunican ahora tanto jóvenes adultos todos es una forma en cómo nos comunicamos también sí hay momentos en que yo incluía por ejemplo un emoticón dentro del texto y decía pero esto no es raro eso no es formalmente incorrecto sí pero la gente se está comunicando así y si no interrumpe con la con la demás estructura del texto de repente hay que usarlo no hay que ser viejos siempre mecanismos que funcionan sí mecanismos que funcionan bueno finalmente algunos datos técnicos ya lo comentas creo ¿cuántos cuentos compone esta publicación? son 62 cuentos ¿y cuánto tiempo de trabajo te ha llevado a tomar? es una copilación de textos nuevos y antiguos como todo el recorrido de mi historia de escritor así que el cuento más antiguo tiene 16 años y el último tiene medio año son como 20 años de escribir historias resumidos en un libro de 62 historias bueno y que finalmente se va a presentar el domingo 29 de julio el lunes perdón el lunes lunes 29 de julio en la sala Abraham Valdeleomar a las 8 de la noche también van a estar en venta las publicaciones anteriores tus publicaciones anteriores el anterior que se presentó en vocacional en la cultura bueno muchísimas gracias por acompañarnos por explicarnos un poco de qué va yo no quería escribir cuentos solo quería conocerte conocer el amor conocer la literatura e inspirarse para hacer esta tercera publicación gracias por acompañarnos Pierre Castro tiempo de despedirnos gracias a ustedes por su sintonía gracias por su sintonía gracias por su sintonía